¿Cuántas cartas tienes en el mazo? Tienes 24 cartas, 8 por cada Axie, o sea que al inicio, ojo al inicio, tu planta si está primera, nunca vas a sacar 4 Carrots seguidos, 4 Pumpkins seguidos, no vas a sacarlo, solamente máximo vas a tener 2, hasta que obviamente esas 24 cartas, que una vez que las usas se van a tu cementerio de cartas, que es al lado derecho, se atacan las 24 cartas, y todas de tu cementerio vuelven a ser tu nuevo mazo, o sea así poco a poco, entonces siempre son 8 cartas por Axie, dos iguales, así que este es un concepto que quizás algunos no le tenían, se lo habían pasado por alto, quizás en algún momento decían, uy quiero que me toque 4 Imp, quiero que me toque 4 Nutcracker, y así puedo one shotear a su planta, no va a suceder, porque se tienen que acabar primero tus cartas, para que se vuelva a repetir, miren, aquí he puesto un ejemplo, ok, ah, me olvidé de mostrarles una gráfica, que es esta de acá, aquí lo voy a poner, esta es la imagen, miren, esta de acá es la imagen, esta de acá, ok, esta es una imagen muy pero muy importante, ya que en Axie Infinity hay counter, ok, hay counter, por eso es que si es que te toca un doble pescado, un doble acuático, y tu formación está hecha por 3 bestias, obviamente que, y eso, algunos, aunque no lo crean si tienen 3 bestias, te va a matar el acuático muy rápido, porque tiene 15% más de daño, ¿qué significa esta imagen? que la bestia, el bicho y el mech, tiene 15% más de daño en bonus hacia las plantas, reptiles y Dusk, es por eso que algunas veces, algunas bestias DPS en el turno 1, si tienen running imp y con nutcracker, pueden one shotear a una planta que no usó ninguna carta, a mí me ha pasado, así que tienes que tener mucho ojito con esto de las bestias contra tus plantas, tienes que tener algo de escudo porque basta que le pongas un pumpkin, ya aguanta, no aguanta tu planta, y a la vez, un acuático, pájaro y down, le ganan a la bestia, bicho y mech, o sea, un 15% más de daño, y si tú eres bestia y atacas a un acuático, tienes 15% menos de daño, esta tabla te lo tienes que aprender de memoria, son grupos de 3, nada más, felizmente, unos tienen 15% más de daño, otros tienen 15% menos, dependiendo de donde estés, así que espero que les haya quedado claro esto, vámonos aquí, miren esto, voy a agrandar esto, ok, vamos a agrandar, y este es un ejemplo que estamos haciendo con un acuático versus una bestia, ok, y con qué carta, ojo, estamos haciendo el ejemplo con Swift Escape, y no solamente con uno, vamos a hacer el ejemplo con 2 Swift Escape, ok, 2 Swift Escape, ahí está, vamos a hacer el ejemplo con 2 Swift Escape, acá es por 2, ya lo voy a poner aquí al costado, es como si atacáramos con 2, yo voy a explicar cómo es esto, ahí está, con 2 cartas, listo, entonces, cómo va esto, tú tienes en total 4 daños, dejando a un lado los críticos, porque eso ya va más de la suerte que otra cosa, así que críticos hoy no lo voy a tocar, solamente voy a tocar los bonus que sí podemos controlar, no los bonus de suerte, que bueno, un paréntesis, para que te salgan más críticos, depende también de tu moral, por eso es que las bestias puras tienen 61 en moral, y ellos son los que más críticos meten de todas las clases, son las bestias, y también moral tiene que ver con las stand, más probabilidad de caer en las stand, y más barritas rojas de las stand, ok, eso fue un paréntesis, nada más, entonces, este es un ejemplo acuático versus bestia, o sea, el acuático, según la gráfica que ya les he explicado, el acuático, este de acá, tiene ventaja contra la bestia de un 15% más de daño, entonces, primero, el bonus por usar una carta de tu misma clase, ok, si tú eres un acuático y usas una carta de acuático, tienes 10% más de daño, si tú eres una bestia, usas carta de bestia, tienes 10% más de daño, si tú eres un acuático y usas una carta de bestia, no tienes este primer bonus, que es del 10%, ok, recuerden, 10% es cuando usas una carta de tu misma clase, y acá, ya está automático, como estamos haciendo con doble swift escape, el daño base lo estoy poniendo por acá, 110, y el skill, que va a ser para un bono posterior, que acá lo he remarcado, lo he puesto acá, 35, entonces, 10% de 110 es 11, 11 puntos, ok, 11 puntos, primer bonus, segundo bonus, el bono de ventaja de clase, el que les hablé aquí abajo, es este bonus, los acuáticos tienen ventaja contra las bestias, entonces, tú vas a agregarle el 15% del daño base, o sea, que como ven la fórmula acá arribita, vas a sacarle el 15% de 110, y aquí está el número, 16.5, luego vamos a hablar del redondeo, ok, y este es el bonus que muy poca gente sabe, o muy poca gente conoce la fórmula, que es el bono por daño de skill, skill es el tercer stat de un axi, un axi tiene 4 stats, en este caso, mi acuático tiene 35 de skill, ¿cómo es esto?, es el daño base por el skill, que en este caso es 35, entre 500, siempre es entre 500, ok, repito, daño base por skill, entre 500, ese es el daño por skill, acá hay otro cuarto bonus, que en este caso del acuático que tiene Ricky Fish, que te da un buff de ataque a la espadita encima tuyo, cuando atacas a una planta, a un reptil o a un dusk, imaginémonos de que tú mataste a la planta enemiga con Ricky Fish, murió y tú te quedaste con el buff de ataque, porque el buff de ataque no es para Ricky Fish, es para la carta que le sigue a Ricky Fish, ya sea en el otro turno o ahí mismo, entonces te quedaste con el buff de ataque, y el siguiente enemigo es la bestia que estamos viendo acá, entonces ese bono de buff de ataque es el 20%, 20% de tu daño base, ojo, no el acumulado, es todo sobre el daño base, y aquí podemos ver cuánto es el daño sin el buff de ataque, o sea, solamente tal cual el de clase, el de ventaja de clase y el de skill, vas a hacer un bono, un daño de 145, seguramente muchos de ustedes conocen este número, y Axie lo que hace es redondear, o sea, 146, lo redondea, y hace un poquito más, un poco menos, redondea, no es un número con decimales, es un número exacto, así que esto es un monto aproximado al que les va a salir a ustedes, y bueno, el daño con buff, seguramente ese número lo ven seguido, yo lo veo seguido, y es 167, ok, cuando tienes esa ventaja, 167, cuando son todos los bonos sumados, vale, así que no estamos contando críticos, ojo con esto, este es el primer ejemplo, antes que me olvide, este daño de skill, funciona solo, si usas dos o más cartas, ojo con eso, si tú vas con un swift escape, un hito nomás, tienes una energía, le mandas un swift escape a una bestia, vas a hacerle daño 137, y les apuesto que muchos de ustedes tienen este número ya grabado en su subconsciente, porque lo ven seguido, 137, pero es porque usaste una carta, si lo haces dos, cada swift escape va a dañar 146, cada swift escape, entonces aquí, para qué sirve saber los daños, dirán, oye, pero para qué necesito saber los daños, es para que tú calcules bien cuántas cartas necesitas, para matar al enemigo, y no desperdicies ninguna energía, el ejemplo 2, ya para finalizar esta primera clase, es lo contrario, tú, tienes un Axie, en desventaja, contra otro Axie, porque recuerden que las bestias tienen desventaja, en daño contra los acuáticos, ah, las seis partes de los Axies, es sencillo, es sencillo, mira, vámonos al Marketplace, estas son las seis partes de los Axies, aquí están, aquí están, las dos primeras, Chubby y Believer en este ejemplo, en este caso, en este Axie, solamente te van a dar stats, o sea, lo de acá arriba, dependiendo, si tú es una bestia, ya sabes que una bestia, por cada parte, te da esto de acá, mira, lo que había puesto en la imagen de acá, una bestia te da tres moral, y una velocidad por parte de bestia, y las cuatro de acá abajo, te dan los stats, pero también, te da las, las cartas, o sea, esto de acá, esas serían las partes, de un Axie, acá con este ejemplo, les voy a quedar clarísimo, repito, un Axie, que está en desventaja, contra otro Axie, ok, está en desventaja, está muy en desventaja, siempre las bestias, le quitan muy poquito, a los acuáticos, ejemplo, de la carta que vamos a usar, es doble Axie Kiss, ok, doble Axie Kiss, ahí está, primero, como tú eres una bestia, y estás usando carta de bestia, que es Axie Kiss, tienes el 10%, de, esto de acá, mira, acá es 100, por si acaso, ojo, cambia todo, es 100, daño base 100, ok, 10%, de, el daño de la carta, luego, luego de ese 10%, como tú tienes una desventaja, le vas a quitar el, 15% del daño base, en este caso, es 15, pero en resta, no en suma, ojo, en resta, y luego, como estás usando dos Axie Kiss, es el daño por skill, o sea, el daño base, por el skill, entre 500, ya saben que esto es una fórmula fija, te sale a 6.2, total, sumamos, este, restamos, este, o sea, este, más este, menos este, más este, te sale 101 de daño, cuando lo haces en combo, y peor, y esto es algo que no sugiero mucho, a menos que sea para matar, si tú eres una bestia, y atacas con unita carta nomás, sin el bono de skill, o sea, esto no está, mira cuánto le quitas al acuático, le quitas 95, una miseria, o sea, muy poquito, muy, pero, pero muy poquito, así que, eso es, eso es, Axie Infinity, eso es, como que, la base para saber qué cartas usar, cuándo usarlas, cuántas cartas, si lo voy a matar o no, si sabes que no lo vas a matar, es mejor ahorrar tus cartas, para tirarle un combo, y así, vas a tener más bonus, en el siguiente turno, por eso es que, las personas que parecen bots, y carta que le salga, carta que tiran, son los que, finalmente, pierden en arena, porque no saben distribuir el daño, no saben administrar bien sus recursos, acá pongo otros ejemplos, que son, por ejemplo, tú haces 128 de daño, con una carta de 110, y 140 de daño, con una carta de 120, de un acuático, acuático en combo, y para eso, les tengo un video, preparado, con mucho cariño, y con mucho amor, que, creo que no los he mostrado, aún, o creo que sí, veamos, vamos a ver, a ver, dónde está, este video, yo creo que, le va a salir bien claro, exactamente, todo lo que estamos hablando, en estos momentos, a ver, producción, corre, video, ahí estamos, miren esto, el daño que le hace, mira, esa es una bestia, que dañó, a una planta, con, sin combo, ojo, sin combo, ahí le dañó, 164, por lo que le dije, recuerden que, dual blade, es de base 130, y ahora miren esto, esa es una planta, que le está dañando, a un acuático, aquí en este caso, si ustedes regresan, aunque ya cambié de pantalla, pero si se acuerdan del cuadro, la imagen de War, Whatsapp de perfil, recuerden que, planta versus acuático, la planta, le hace más daño, a un acuático, le hace más daño, un 15% más de daño, al acuático, por eso es que, en vez de 30, al final dañó 39, porque es más, el 10% más el skill, por haber usado, más de dos cartas, y el 15%, entonces, ahí está, y si seguimos por acá, vamos un poquito más lejos, hay 25 veces dañó más, en vez de que le dañó catahíl 20, le dañó 25, porque, repito, usé una carta, no funcionó el daño del combo, pero sí funcionó el daño de ventaja de clase, y finalmente, nos vamos hasta el final, y miren esto, ahí está mi acuático, versus acuático, me va a dañar, y ahí es una vez, dañando un acuático, miren esto, él es usando combo, 128, con una carta de 110, ¿por qué 128? ya saben, 10%, por el bonus, de usar una carta acuático, en acuático, esa misma clase, número 2, es el, no hay bonus, de ventaja de clase, es neutro, o sea, pescado con pescado, es neutro, ese bonus no se aplica, neutro, y el tercer bonus, si es de combo, porque usó risky fish, y usó goldfish, por eso es que llegó a 128, y luego, finalmente, cuando yo voy a atacarlo, con una bestia, ahí le ataque 99, porque como les digo, se redondea, y fue en combo, ok, fue en combo, fue en combo, ¿qué pantalla están viendo? están viendo la pantalla, de la batalla, ¿verdad? bueno, recuerdan lo que les puse en el anterior, pero ahí fue en combo, le dañaste una carta de 10, y después con una carta de 115, le dañaste 114, porque se restó la desventaja de clase, así que amigos, moque amigos, espero que esta clase les haya servido, preguntas finales, antes de retirarnos, alguien,